En el vídeo de hoy vamos a hablar de Turgot, de uno de sus autores inefables que todos conocemos por oídas. Es un nombre mítico dentro de la historia del pensamiento económico, pero del cual realmente no hemos leído prácticamente ninguna página. Turgot nació en un siglo convulso para la historia de Francia, en el siglo XVIII. Nace en 1727 y muere en 1781, unos años antes de que se produjese la Revolución Francesa. De hecho, hay muchas personas que afirman que cuando realmente tuvo poder, Turgot, al final de su carrera, puso en marcha una serie de reformas que, de haber podido tener éxito, de haberse podido realizar, habrían quizá evitado la explosión social que supuso la Revolución Francesa. Pero Turgot también es una marca registrada. Turgot es uno de esos nombres que hemos escuchado mil veces y de los que, lamentablemente, hemos leído realmente muy poco. En parte, el desconocimiento que tenemos de Turgot es porque durante mucho tiempo hemos unido su nombre al nombre de la Escuela Fisiocrática. Y por lo tanto, era un miembro más, alguien que estaba metido dentro de ese ámbito. Pero también quizá el fracaso que su gestión dentro de la administración del reinado de Luis XVI tuvo, quizá también ha ayudado a este hecho, al hecho de que su nombre ha quedado preterido, en cierto modo, respecto de otros pensadores económicos. Sabemos de su vida que nace en una familia normanda, con una buena posición económica, debido a que su padre era un alto funcionario también de la administración francesa, era pregoste de comercio en París. Y además su padre era un hombre que tuvo cierta relevancia. De hecho, hoy en día todavía se habla del famoso mapa de París diseñado por Turgot, y un dibujante que contrató al efecto, y que podéis consultar en Internet. Volviendo a Turgot, sabemos que de muy joven se manifestó como un magnífico estudiante, y que sus padres pensaron que una buena carrera para él sería la carrera religiosa. De hecho, ahí encaminó sus pasos. Sin embargo, el contacto de Turgot con el ambiente intelectual de su época, con el tipo de libre pensamiento que se iba produciendo en Francia, le hizo abandonar la carrera religiosa, y optó por meterse también, igual que su padre, dentro de la administración pública francesa. Creo que es interesante que hablemos brevemente acerca de ese tipo de pensamiento, de ese ambiente intelectual que estaba vigente antes de que explotara el pensamiento ilustrado, pero que ya era un antecedente claro del mismo. Porque se podría decir que Turgot amoldó su espíritu al espíritu de su tiempo. Es decir, un tiempo optimista, en el cual el rasgo quizá más visible era la confianza que todos tenían en el progreso. Como hijo de su época, en su obra hay una aceptación generalizada de las afirmaciones que son básicas, que estructuran el discurso ilustrado. La primera de ellas es que la razón es autónoma, que la moral también es autónoma. El ser humano debe ser responsable de sus acciones y también de sus pensamientos. Y quizá esto es lo más característico, el signo más característico del hombre libre y del hombre honesto. También dentro de este pensamiento preilustrado, se afirmaba que el impulso más fuerte de la naturaleza humana era la búsqueda de la felicidad, no la búsqueda de la verdad. Además se defendía que lo natural era la fuente de lo bueno y que además era la fuente de la bondad y del bien. Y que ante el dominio de las ideas antiguas, que estaban representadas por un cristianismo lleno de supersticiones, como ellos afirmaban, había que ir a otro tipo de pensamiento más racional, sin abandonar la idea de Dios que quedaba como si fuera el gran relojero, el arquitecto del universo. Por lo tanto, Turbot, como veis, se inclinaba por el libre pensamiento, bajo el influjo de la tolerancia y del liberalismo de la época, y en lo religioso, terminaba en una posición deísta, alejada de la religión institucionalizada. Esa ruptura intelectual que él vive siendo joven y que le lleva a pasar de la carrera religiosa a la administración pública, hace también que Turbot tenga mucho interés por una variedad extraordinaria de saberes diversos. Cosa que en aquellos tiempos además era factible, es decir, uno podía volverse un especialista, entre comillas, de diversas cosas, debido a que el avance del conocimiento tampoco era tan especializado como el que nosotros hemos vivido. Y escribió de mucho. Su obra es amplia, aunque la obra económica es relativamente breve, pero escribió mucho de historia, de filosofía, de diversas cuestiones. Lo que es relevante, o lo que es sorprendente, hablando de la extensión de la obra de Turbot, es que en muy pocas páginas, yo creo que casi toda su obra económica se podría concentrar en un volumen de 300-400 páginas, se anticipó en muchas de sus reflexiones 200 años a lo que luego los economistas iban a producir. Yo os recomiendo que leáis principalmente dos trabajitos. Un trabajo es las reflexiones sobre la formación y la distribución de la riqueza, que no tiene más allá de 60 páginas, y otro es el elogio de Gournay, que era su maestro dentro de la administración pública francesa, que no debe tener más de 30. Es decir, que en media tarde os habéis leído buena parte de lo que tenía en la cabeza Turcota acerca de la economía. ¿Y qué era esto? ¿Qué era esto que le parecía tan interesante? Pues principalmente comprender cómo está organizado el sistema económico, cuáles son los elementos fundamentales del funcionamiento del sistema económico, con la vista puesta en cómo podría mejorarse, en cuáles son los elementos que están frenando el desarrollo de ese sistema económico. Y por ello también tienen trabajos de diversos tipos, es decir, sobre el interés, sobre el dinero, sobre el valor, sobre los préstamos, sobre los granos. Quiero decir, la obra, luego más pequeña, que es, por así decirlo, más dispersa, de Turbot es también realmente muy interesante. Pero vayamos con esto que os estaba comentando. Turbot, como buen fisiócrata, parte de la idea de que la riqueza neta de la sociedad surge directamente del suelo, de la agricultura. Y en esta idea coincide con los fisócratas en que deberían ser solamente los propietarios de la tierra los que deberían ser sometidos a impuestos, no, por ejemplo, los comerciantes. Por ejemplo, en las reflexiones, Turbot comienza hablando acerca de cómo surge la riqueza de la agricultura, pero enseguida cambia para hablarnos del comercio. El comercio para Turbot va a ser el elemento clave de la posibilidad del progreso y del crecimiento económico. Y ahí en el libro comienza a plantearse cuáles son las realidades institucionales que permiten que el comercio sea más próspero, sea más habitual, pueda crecer con mayor facilidad. Y se da cuenta de que el dinero es evidentemente un elemento fundamental. Comienza hablándonos del trueque, de cómo las sociedades seleccionan los bienes que van a servir como medio de cambio. Bueno, razón a que cualquier bien puede servir para medir el valor de cualquier otro bien, pero que la utilidad del medio de cambio es que sea un solo bien el que se especialice en esa cuestión. Y aunque no nos da una teoría del surgimiento evolutivo del dinero, es verdad que él coincide, o sea, llega a la conclusión de que los metales preciosos, el oro y la plata, son realmente las herramientas o los bienes que mejor van a poder realizar esa tarea, la tarea de ser medio de cambio. Pero quizá el elemento más importante de la reflexión de Turbot es cuando nos habla acerca de lo que él llama la riqueza móvil, es decir, aquella cantidad de riqueza que ha sido generada, que ha sido producida, pero no ha sido consumida aún, pero que puede ser utilizada para la producción posterior. Y en concreto, dentro de esa riqueza móvil, él se fija en la acumulación de dinero, es decir, en el ahorro. ¿Por qué? Porque, y esta es una de las grandes reflexiones de Turbot, de las grandes anticipaciones, ya veréis que esto es una redundancia, Turbot entiende que ese dinero acumulado, esa riqueza móvil acumulada, es lo que da la posibilidad de que podamos contratar trabajadores, podamos realizar anticipos a los trabajadores, para poder meternos en procesos de producción indirectos. Y esto nos lleva directamente al mundo de von Baberk, a finales del siglo XIX. Entonces, lo que está diciendo el bueno de Turbot, es que los ahorradores y los empresarios son piezas esenciales del funcionamiento de lo económico. Según Turbot, cuando una gran parte de la sociedad solamente tiene sus manos para poderse mantener, para poder obtener lo que necesita para vivir, es necesario que alguien le adelante en forma de salarios lo necesario para poder sobrevivir y cerrar la brecha que existe entre el comienzo de la producción y la subterminación, es decir, cuando ya tenemos los bienes producidos y dispuestos para ser vendidos como bienes de consumo dentro del mercado. Esa brecha solamente la pueden salvar los ahorros de aquellas personas que han guardado riqueza móvil a partir de la riqueza neta que se produce en otras partes de la sociedad. En ese sentido, fijaos que aquí hay una colaboración de tres partes. Una parte son los trabajadores, a los cuales se les adelanta ese dinero y ellos están dispuestos a pagar un tipo de interés por poder mantenerse vivos durante ese periodo de tiempo, por recibir ese dinero adelantadamente. Están los ahorradores, que son los que han retirado esa parte de la riqueza. Y luego están los empresarios, que son aquellos que están en disposición de poder aplicar ese dinero a aquellos negocios que son más rentables. Y en ese sentido, Turgot nos habla expresamente de la importancia que tiene el conocimiento humano, es decir, de la importancia que tiene el conocimiento que portan los empresarios, que es un conocimiento de situaciones concretas, de negocios concretos, que les permite poder determinar, poder discernir mejor que otras personas cuáles van a ser las aplicaciones más rentables de los ahorros que se han retirado antes. Y en ese sentido, aquí vemos el mecanismo del mercado funcionando en todas partes. Por una parte, funcionando en los adelantos que se le dan a los trabajadores a cuenta de lo que se ganará en el futuro. Por lo tanto, cómo a la hora de distribuir el producto total, ellos van a recibir una parte más pequeña precisamente por ese adelanto. Es a esto a lo que me refería cuando hablaba del tipo de interés. Luego, el tipo de interés que surge entre ahorradores y empresarios, que se determina también a través del libre mercado. Es decir, aquellos que demandan dinero lo hacen porque o ven una oportunidad de negocio o quieren comprar un bien de consumo o tienen una deuda, dice Turgot. Pero aquellos que ofrecen el dinero lo que van buscando es, en primer lugar, que se les pague, que se les dé una retribución por perder la disponibilidad de ese dinero. Y por otra parte, la seguridad de que van a poder recuperar ese dinero. Y es aquí donde nos da una visión muy moderna acerca de cómo debe organizarse el sistema económico. Que, lógicamente, no puede estar completa si no habla de la intervención del Estado, que era especialmente evidente dentro del Estado absoluto, del reinado absoluto, que había en Francia, no porque fuera el de Luis XVI, cualquiera anterior, el antiguo régimen estaba caracterizado por eso, y que tendía a una especie de esclerotización de la sociedad. Primero, por una red de impuestos muy compleja, muy variada y muy arbitraria. En segundo lugar, porque las manos en las cuales estaba el terreno eran muy escasas, había muy poca competencia. Y, por otra parte, por la asistencia de los gremios, que limitaban extraordinariamente la posibilidad de que cualquier persona pudiera dedicarse a la profesión que quisiera. De hecho, tiene palabras muy críticas que pone en boca de Gournay acerca de cómo los gremios son capaces de controlar la vida de los trabajadores y obligarles a aprender cosas que podrían aprender en diez días, en periodos de años. Por ejemplo, también critica que existan normativas tan sumamente estrictas a la hora de la producción de los bienes, que determinan cómo deben ser de largas los paños, cómo de anchos, cuál debe ser su calidad. Y si no se atienen a esos estándares, entonces deben ser destruidos. Todas estas cuestiones son las que va a tener oportunidad posteriormente de tratar de combatir cuando, en primer lugar, es nombrado ministro de Marina y, unos meses después, controlador general de cuentas de Francia, una especie de ministro de finanzas o de economía. Entonces, cuando él entra, se puede decir, yo creo, como caballo en una cacharrería y comienza a tratar de desmontar todo esto, a desmontar las prebendas y los privilegios de la aristocracia. Trata de hacer una reforma agraria para que los arrendatarios de los terrenos puedan tener un mayor beneficio y, por lo tanto, puedan tener más facilidad para poder competir unos con otros. Prohíbe los gremios. Trata de liberalizar el mercado de granos para tratar de bajar su precio. Pero, lamentablemente, la vida también está llena de azares y uno de los azares con los que tiene que convivir en este periodo Turgot es con una alta deuda, que trata de combatir de la forma adecuada, es decir, reduciendo el gasto, no aumentando los impuestos. Sufre las consecuencias de una sequía que hace que la cosecha de grano sea muy mala y esto va en contra de sus planes de liberalización, con los cuales quería bajar los precios. Entonces, la gente le puede criticar por qué sus medidas no estaban consiguiendo los efectos que él deseaba. Y luego pisó muchos pies que hicieron que tuviera una enorme resistencia, una marejada, un mar de fondo crítico alrededor suyo, que eventualmente le llevó a ser cesado dos años después de que llegara a ese puesto de controlador general de cuentas. También tuvo mala suerte que llega a ese puesto al principio del reinado de Luis XVI, siendo Luis XVI un rey que no tenía, por así decirlo, todo el poder en sus manos, que tenía una situación políticamente inestable a su alrededor. Así que nos perdimos a ver qué hubiera pasado con la historia de Francia si las medidas de Turgot se hubieran podido prolongar en el tiempo, si él hubiera podido desmontar gran parte de esa red de intervención estatal existente en Francia en aquellos años, y si eso hubiera podido prevenir uno de los acontecimientos históricos más importantes de la humanidad, como es la Revolución Francesa. Y con esto hemos terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis donde tenéis los botones de me gusta y de suscribirse. Y espero veros en un vídeo dentro de una semana, si es posible. Muchas gracias.